Ya por todos es sabido que uno de los mayores atractivos a la hora de jugar GTA es la posibilidad de hacer prácticamente lo que nosotros queramos, y es que esta increíble saga le da una libertad al jugador inmensa, permitiéndonos realizar lo inimaginable. GTA V no fue la excepción, y además agregó algo que GTA IV implementó en su momento, es decir, las interacciones aleatorias en la calle con las personas, las cuales básicamente consisten en pequeñas interacciones del protagonista con distintas personas en la calle, y que además no tienen relevancia en la historia principal. Es por eso que muchas veces cuando estamos en las calles de los santos en GTA V, podremos interactuar con distintas personas aleatorias del mapa, los cuales ni siquiera conocen a nuestro protagonista, y el día de hoy seré el encargado de mostrarles eso mismo, ya que veremos los mejores personajes ocultos de GTA V, los cuales pueden ser encontrados por los protagonistas en momentos de la historia, y que al igual que los personajes secundarios, tienen mucho que ofrecernos a la hora de disfrutar este juego. Antes de comenzar, les quería invitar a que se pasen por mi perfil de Instagram, en donde podrán conocerme mejor, y las nuevas personas que me sigan saldrán saludadas al final de mis futuros videos. Sin nada más que agregar, comencemos. El primer personaje que veremos se trata de Andy Moon. A este personaje le conocemos en el restaurante Narbaster de Vespucci Beach, y es uno de los personajes más extraños de todo el juego, ya que lo podremos ver predicando sobre la muerte, y también habla sobre cómo las energías y voces que le hablan vendrá a matar a todos. Yo creo que lo mejor es que lo escuchen ustedes mismos. Lo más curioso es que si vamos con Trevor, este nos empezará a hablar del culto altruista, esas personas que viven a un costado del monte Chiliad, y que Trevor podrá llevarles personas a cambio de dinero. También me gustaría destacar que Tracy hace mención a este personaje en la misión llamada Reuniendo a la Familia, cuando están hablando sobre las personas con las que Amanda se ha acostado. Escuchen con atención. Otro personaje cuanto menos llamativo es Jesse, el cual podemos conocer en el muelle de Del Pierro. Este personaje cree ser Jesucristo, y la verdad es que su parecido con él es razonable, y también podemos escuchar de él que el mundo se va a acabar, y que todo el mundo piensa que está loco. Pareciera estar bajo la influencia de alguna droga, ya que no para de decir cosas sin sentido alguno. O sea, hermano, digo, yo estaba enviando aquí para aclarar cosas, y no es que la gente no entiende, es solo que... Podemos conocer a este personaje con cualquiera de los tres protagonistas, y al igual que Andy Moon, en la misión Reuniendo a la Familia Jimmy menciona que Amanda mantuvo relaciones sexuales con Jesse. Si estamos hablando de auténticos fenómenos, tengo que mencionar a Graham, el cual puede ser encontrado por cualquiera de nuestros protagonistas en la calle Vaingood Boulevard. Este es un joven que lleva marquillaje zombie, y además, toda la ropa rasgada. También se hace llamar el zombie de Vaingood, y todo apunta que es un gran fanático de la película del mismo nombre. Una de las interacciones más cómicas ocurre cuando esperamos un rato luego de conversar con él, ya que recibirá una llamada de su madre, en la cual le explica cómo es realmente su trabajo. El zombie Graham es uno de los personajes más curiosos que podemos encontrar en las calles de GTA V. En las calles de Vaingood podemos encontrar a Pamela Drake, la cual es una actriz anciana que ha perdido el estrellato, y que ahora planea recuperarlo acostándose con los directores más conocidos del cine. Aunque la verdad es que ya toda la belleza se le ha ido, y nadie quiere hablar con ella porque básicamente está loca. Si nos la encontramos con Michael, éste le reconocerá en la calle, y ambos se pondrán a recitar partes de las películas en las que ella ha participado, mientras se ríen y pasan un buen rato. Si vamos con Trevor la cosa cambia, ya que la actriz le cuenta que se acostó con un director y aún así no le dieron un papel, y Trevor le dice que tiene que estar enfermo para que no le guste, dejándole en claro su atracción sexual hacia ella. Y por último, cuando vamos con Franklin, la actriz le menciona que está a punto de hacer un cierre, y que probablemente el director quiera tener relaciones por detrás, haciendo que Franklin se disguste, y termine la conversación. Si estamos en la parte norte del mar de Álamo, podremos encontrar a Jesko White, el cual es un actor y bailarín, y además es el anfitrión de la Rebel Radio que podremos escuchar en los coches del juego. Podemos encontrarlo con cualquier personaje, y realmente da igual con quien lo veamos, ya que no tendremos ninguna conversación con el personaje, pero si podremos ver como está bailando una canción. Esto es todo lo que podemos ver de Jesko, pero no podemos negar que transmite una vibra muy positiva. Ahora veamos a dos personajes muy especiales y los cuales piensan cosas muy distintas. El primero es Manny, el cual puede ser encontrado en el barrio llamado Alta, y se trata de un mexicano que nos habla principalmente de su frustración al ser ignorado por los estadounidenses, por el solo hecho de ser mexicano, y que recibe muchas amenazas en la ciudad por ese motivo. Este país es el país de las mentiras, y la mentira más grande es que todos somos iguales. No hay ni un caso en el que seamos iguales, ni en ingresos, ni en impuestos, ni en derechos, ni en nada. Es una gran mentira a la cual se pueden adherir los idiotas. La conversación con Michael es un tanto rara, ya que este insultará a nuestro protagonista, pero este se lo tomará como un cumplido debido a que entendió mal. Con Franklin va a ser más de lo mismo, ya que siente un odio tremendo hacia él. Hola señor habla español. No mucho. Pues en este caso podrías perder algunos cuantos kilos y tirotear menos gente. No estoy seguro de lo que te dijo, pero probablemente así. Y con Trevor se aterrorizará, y hasta incluso se inclinará en el suelo. Bueno, hola amigo. Hola, that's good. Yeah, well I took a little Spanish in school. I'm almost fluent. Pablo, Español. You know, I did a Spanish kid once. Not in a sexual way, it was with a knife. Alright, but that's a different story. No sé de qué me hablas, pero no me mates. Hombre es pancozo. Ahora hablemos de Griff, el cual es el otro lado de la moneda, ya que se trata de un ultranacionalista, el cual quiere a los inmigrantes fuera de los Estados Unidos, por lo cual si juntamos al personaje anterior y a este, lo más probable es que se arme una pelea. A Griff se le puede encontrar en el desierto con un cartel racista en contra de los inmigrantes, y además está vestido como el Tío Sam, el cual es una figura utilizada por los estadounidenses en la Primera y Segunda Guerra como signo de reclutamiento. También es un tanto incoherente, ya que se queja de la inmigración, pero el mismo admite ser de ascendencia irlandesa, noruega, y ucraniana, dejándonos en claro su hipocresía al ser solo racista con los países del Tercer Mundo. La América es para los americanos. Cuando mis padres vinieron aquí de Noruega y Irlanda y la Ucrania, no imaginaban que debían compartir el lugar con los mexicanos o con alguien más, por lo que sea. Eso no es justo. La América es para los americanos. La América es para los americanos.